Hola, hola, amiguitos de la increíble India. Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén muy bien. Hoy estamos a día lunes y bueno, les quiero comentar que como saben, los días lunes mi esposo está haciendo un ayuno dedicado al dios Shiva y en esta ocasión yo lo voy a acompañar, pero no tanto por cuestiones religiosas, sino más bien porque no me he sentido muy bien del estómago. Ustedes siempre me preguntan que si nunca me enfermo comiendo comida callejera de la India, siempre les contesto que no y estos últimos tres días sí me he sentido un poquitito mal, entonces le quiero bajar un poco a la comida condimentada, a las cosas como muy pesadas, entonces hoy voy a estar comiendo frutitas, agua y pues haciendo ayuno, ¿no? Al estilo hindú de acá de la India, que por ejemplo los musulmanes justamente están ahorita en Ramadán, en donde por 30 días me parece. Comen, me parece que en la madrugada y de ahí no comen nada hasta la tarde, pero algunos sí son muy extremos en los que incluso ellos no toman nada de agua. Tengo una amiguita que pues vive por aquí y ella me dice que no, pues no bebe nada, ¿no? Hasta como a las 6 o a las 7. Entonces yo lo voy a hacer más como al estilo de acá de la India, que se toman tecitos, pueden comer algunas sabritas hechas de tapioca, pueden comer frutas y bueno, más que nada para ver cómo va mi estómago. Y bueno, después de esto nos vamos a ir a la graduación de Santiago, el día de hoy comenzamos ya con graduaciones. Ayer les dije que era graduación, hoy les diría que es más que nada como un cambio de curso y bueno, pues es a las 6.40, entonces manos a la obra, primero licuado. Y listo amigos, así es como inicio mi día por acá. Y ahora sí amigos, vámonos, me voy a ir caminando ahorita porque mi esposo me va a alcanzar en unos minutitos más, entonces vamos. Amigos, estamos de regreso aquí en la casa y ahorita me puse a hacer la comida, entonces si oyen la olla expresa en el fondo es por esto. Y bueno, pues la graduación estuvo muy bonita, muy cortita también. Pues ahora sí que fue todo con niños chiquititos, bailaron, cantaron, les pusieron su toga, pasaron por su certificado y qué bonitos se veían. Yo me fui primero y después me alcanzó mi esposo porque a él le pasó un percance, tuvo que ayudar a uno de los vecinos, entonces se quedó aquí un ratito y ya nos alcanzó después. Pero no hay problema, ya de mañana le tocará a Jenny. Y bueno, pues ahorita vamos empezar a empacar. A mí cómo me cuesta empacar, amigos. Es que es darse topes con la realidad de que no te puedes llevar todo lo que te quieres llevar, entonces es momento de empezar a ver cómo los acomodas, qué sacrificas, qué le pones, en fin. Amigos, pues Ibeca ahorita acaba de terminar de enseñar las cosas que él se está llevando de India a México. Eso sí, siento que se está llevando cositas que a lo mejor se va a encontrar allá como el comino, clavo, canela, pero bueno, él se los quiere llevar, entonces hay que dejarlo. Lo que sí veo que le está dando más énfasis es a las especias, por aparte de eso también a las lentejas. Algunas personas nos han dicho que sí se encuentran las lentejas en otras partes, pero en Veracruz hemos buscado en la capital, en el puerto, en el pueblo y nomás no encontramos. Entonces llevamos ya nuestra reserva, especialmente para los niños. Las ollas express, una tarca para echarle las especias después. Este les voy a enseñar después cómo se utiliza. Les digo que Ibeca andó aprendiendo, entonces dice que esto también lo va a necesitar. Fíjense que creo que Ibeca tenía razón, era bueno empezar desde ahorita porque así también yo me voy dando cuenta, no sé, quiero más rudras, quiero más de estas bandiditas para regalar, las charonitas, pues espero no se me quiebren y bueno, pues es bueno para adelantarle. ¡Hola mis niños! ¿Dónde está el graduado? ¡Aquí está! Por aquí Ibeca es el que anda haciendo chai, pero yo le digo que como que se le pasó la mano hoy porque el cardamomo huele como a perfume, está potente esta bomba de chai. Oigan, pues ahorita yo ya me cambié de ropa a algo más cómodo porque vamos a ir a recoger a mi cuñada a su trabajo y después de eso voy a llevar a los niños al parque. Ya el día de mañana se nos acaba la membresía, entonces hoy es el último día para ir y disfrutar y saltar, entonces voy lista con jeans, mis calcetines súper poderosos sin hoyitos y una blusa que me permita subir y bajar. Esa ropita que traigo está muy bonita, pero es como para estar sentadita en un lugar sin hacer tanto trabajo. Más que nada porque el chuny se me resbala a cada rato, entonces bueno, ya saben, la cuestión de los escotes por acá. Bueno, pues ya llegamos. Vamos, vamos a dar la vuelta por aquí ahorita. Venimos primero a Reliance. Oigan, los chiquillos corrieron con la tía, andan ahorita por emocionados con su tía. A Santiago le cayó el 20 hace como una o dos semanas más o menos de que su tía se había casado porque estaba preguntando, ¿y a qué hora regresa mi tía aquí a la casa? Y nosotros, ay no, Santiago, pues ya no regresa. Bueno amigos, pues aquí está Vashiga con nosotros. Después de 20 minutos con los niños, ¿cómo se siente? Se siente bien, ellos se sienten bien conmigo. Las ayudantes que, bueno, que sean mujer, pues. Entonces estamos jugando a las escondidas. Creo que este parque lo utilizamos más para eso. Como está muy grande, pues podemos jugar muy bien. Y ya preguntamos, todavía lo podemos utilizar hasta mañana, pero la verdad no sabemos si vamos a venir mañana o no. Yo creo que ya no, entonces ya último día. ¡Suscríbete al canal! Amigos, buenos días. Estamos en el siguiente día y antes que nada quiero decirles que hoy me tomó un poquitito más de tiempo en maquillarme. Traigo por aquí, por aquí y por aquí. Entonces díganme si ustedes lo notan. Le estoy echando muchas ganas a esto del maquillaje. Ahorita que tengo tiempo libre. Y bueno, pues hoy tenemos también la ceremonia de fin de curso de Jennifer. Entonces acompáñenos. Estoy esperando a que mi esposo se termine de arreglar y ahorita nos vemos por allá. ¡Suscríbete al canal! Las arreglé para hacer unas milanesas empanizadas, un arroz rojo y un guacamole falso. Entonces yo voy a acompañar mi milanesa y el arrocito con este guacamole que Dios santo, les digo, me salva bastante por acá en la India. Entonces, provecho. Amigos, creo que esto era lo que necesitaba mi estómago para sentirse bien. Comidita ya sin tantas especias. Provechito. Oigan, amigos, esta comida me cayó súper bien. Les digo que yo creo que las especias me estaban haciendo un poquitito de daño. Entonces ahorita la pancita ya se me relajó. Igual el día de ayer estuve con ayuno, no finé, no comí. Todo fue agüita, café negro, fruta cortada y chai que preparó a mi esposo, pero que estaba muy fuerte. Y bueno, pues ahora sí ya platicamos un ratito por acá. Ya gracias a Dios terminamos también con la ceremonia de los niños. Ya ahorita nada más les quedan los últimos tres días por acá para celebrar Holly. Y con eso se acabó. El día sábado todavía tengo que ir para que la maestra me dé como una cartita de todo el progreso que Santiago hizo desde que llegó de México para acá. Y bueno, los que preguntan, los niños están súper emocionados por regresar a México. Extrañan las lentejas con chorizo, tocino y con salchicha también. Entonces, bueno, pues acá yo se las hago al modo indio, pero en México extrañan las que llevan carne. Entonces eso es como, les he estado preguntando, ¿no? ¿Qué es lo primero que van a comer? Yo, tacos, los niños, lentejas y ven, cheraquiles verdes. Pero me llama la atención que si les gustan las lentejas, pero lentejas con carne. De las cosas que me pidieron hacer, ir a pescar con su abuelito. Su abuelito no sabe pescar, pero ellos están con que sí. Quieren ir a visitar a sus amigos de la escuela. Quieren llegar a comer esquites. Y bueno, pues están como bien ubicados en dónde están, qué encuentran en los lugares en donde están, quiénes los esperan allá, quiénes los esperan acá. Entonces están más que felices. Y yo creo que yo también, ya regresando al tema de la escuela por acá en India, esta semana les voy a llevar un detalle a las maestras. No creo que se acostumbre mucho aquí. Voy a investigar y les digo más al ratito si sí o no. Oigan, pues ya tiene un buen ratote que estamos acá con mis suegros. Pero bueno, primero estuvimos por ahí platicando, ya tomaron el chai, los sueños tomaron también un chocomil. Y yo ahorita vengo con unos regalitos que tengo para mi cuñada y tengo para mi suegra. Entonces se los voy a dar ahorita. Algo sencillito, todavía hay más cosas por venir en un par de días, pero ya para ir adelantando los regalos. ¿Qué creen? No le quedó el regalito a mi suegra. Entonces no hay problema, lo puedo cambiar y vamos a conseguir uno que sea pues ahora sí más adecuado a su talla. Los que le di a mi cuñada sí le quedaron bien, muy bien. Y bueno, pues ya nos venimos ahorita por acá al parque. Hay varios niños por acá. Mi suegra está intentando controlar a su nieto, Shiva. Buena suerte mamá, suegra, con eso. Mientras la búa está sentada aquí arriba. Ok, ya hicieron aquí un team. Están yendo todas de este lado y ahora de este lado. Y siguen intentando atrapar a Santiago. Y ahora ven y nos vamos a ir. Ok, entonces lo encontraste. Y después de jugar mucho, mi suegra les hizo por aquí un poquito de jugo de mango y ya quedaron. Bueno amigos, pues ya nos estamos yendo. Me estoy llevando a mi cuñada conmigo. Se va a quedar con nosotros hoy. ¿Qué creen amigos? Pues bueno, a la mitad del camino fui interceptada por mi esposo. Entonces los niños y mi esposo se fueron. Ahorita notaron en regresar. Mi cuñada también se fue a ver a una amiga. La pasa a dejar. Y bueno, pues mi suegra nos mandó manzanas. Y la suegra de mi cuñada nos mandó cari. Porque saben que pues a mí me gusta mucho. Entonces me mandaron aquí su receta para que la pruebe. Y bueno, tengo exactamente un break de unos 20, 25 minutos. Regresando los niños se me van a bañar así bien, 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 bien a conciencia. Y ya después de eso, fuera diversión. Yo creo que hoy no vamos a estudiar. Voy a dejar que se relajen un poquito. Y bueno, pues como les dije, hoy mi cuñada se queda con nosotros a dormir. Entonces por eso más que nada es lo de relajarse. Ahora sí que hoy se sintió como un día de los anteriores. Antes de que se casara, mi suegra pues la más contenta de tenernos a todos, todos juntos. Y bueno, solamente queda sentarme. Bueno, lavarme las manos y sentarme. Y ya, nada más. Descansar un rato. Voy a prender el guízer para que ahorita que regresen esté ya el agua calientita. Amigos, pues ya bañé a los niños. Ahorita va a ser momento de cenar. Y yo me voy a calentar la comida que mandó la suegra de mi cuñada. El cari chaval, amigos, se supone que es como del área de Panjab y de Jarianna. Entonces las personas que son de ahí al 100% lo saben cocinar muy bien. Entonces estoy segura que este platillo no me va a decepcionar. Pero quiero probar otro sazón. A ver, ya tengo por aquí el recalentado de, bueno, mi arroz rojo de la tarde. Que por cierto comí demasiado. Y aquí tengo también el cari. Entonces desde ya luego luego se nota la diferencia. Miren, ella le puso como mucho de esta hierbita que todavía no he probado. No sé si es batua o si es de curry, pero huele también como a mucha especia. También tiene diferentes tipos de especias enteras. Y las bolitas se ven un poquitito más gruesas. Entonces provecho, amigos. A ver, amigos, a probar. Las bolitas de harina de garbanzo tienen también cebolla adentro. Sabe como de restaurante, amigos. La suegra de Manchica cocina muy rico. ¡Mmm! Amigos, son ahorita las 12.45 de la noche. Y yo con esto me voy a despedir de ustedes. Si Dios quiere, el día de mañana nos seguimos viendo. Muchas gracias por vernos. Y bueno, pues que tengan muy bonito día. Y bueno, pues que ya estáis. Y bueno, pues que ya estáis. Y bueno, pues que ya estáis.